...de una pentología en torno al nacionalismo trivial o cotidiano de Billig, es decir, ese momento en donde una comunidad en sus imaginarios se olvida inconscientemente de la historia para residir en lo que Pierre Bourdieu llamaba el hábitus. Y al referirme a Bourdieu quiero dedicar esta intervención y estas palabras a Loretta Clau, la cual hizo una magnífica traducción al inglés de una obra de Pierre Bourdieu y la cual tuvo en vida la gentileza de comentar algunas de estas intervenciones y escritos míos. Descanse en paz. Y a su vez referirme, entre otros, al trabajo que hizo Enden-Sor en torno a la superioridad nacional en origen a través de los deportes británicos, que eran como faros morales y masculinos para controlar las colonias y otros territorios, gracias a estereotipos de identidad y de otra edad. ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero a una pentología que voy a titular el águila, el timonel, el patán, el exiliado y el 11 de septiembre. El águila no es otra que la figura de Federico Martín Bamontes y el timonel, la de Guillermo Timonel, dos ciclistas de la época franquista cuyas necrológicas nos han llegado este verano. El patán tiene que ver con ese momento de triunfo de las profesionales del fútbol femenino español en un campeonato del mundo. El exiliado, veremos qué se refiere al procesisme y todo este debate sobre amnistías, etc. Y finalmente el 11 de septiembre nos remonta al 50 aniversario del golpe fascista en Chile. Y todo ello envuelto en un ensayo de Platón en el que Crátilo defiende teóricamente un signo motivado naturalmente frente a Hermógenes que defiende un signo arbitrario actuando Sócrates de árbitro en el que finalmente en apariencia triunfaría el convencionalismo frente al naturalismo. En ese sentido, este debate nos viene muy bien porque, como saben, en las Cortes Españolas han aparecido las otras tres lenguas oficiales en algunos de los territorios de las Españas, el catalán, el euskera y el galillego, y cualquier politrota solamente se puede felicitar de esta ampliación. Aunque uno se pregunte por qué hay tanta reticencia a pesar de la dominación del castellano a que se amplíe su enseñanza, ya que ninguna lengua, ninguna de las mencionadas, se aprende por ósmosis. Cuanto más, mejor. Y, a su vez, la petición que se ha hecho en la Unión Europea, recibida con garantiento y reticencia, porque hay problemas de cohesión entre los 27, porque están las amenazas rusas, porque está el trauma del Brexit, de que estos tres idiomas también se conviertan en oficiales cuando el castellano español no lo es. Bueno, en ese sentido, no lo es, digo, el castellano es idioma, uno de los idiomas de contacto en la Unión Europea. Me corrijo. Bueno, en ese sentido, el recuerdo de Bahamontes nos tiene que llevar primero a esa recuperación de lo que fue el camino jacobino, turísticamente difundido por el Códice Calistinus de Améric Picot, del siglo XII, a través de los paisajes de nuestros vecinos, a partir de la revolución industrial, ejemplificada, entre otras cosas, por la bicicleta, por lo tanto, nuevo camino francés, que las otras naciones conquistaban en la época del Tratado de Roma, año 1957, en donde Bahamontes fue, precisamente, apodado el Águila de Toledo, que planearía sobre las alturas, sobre las altas cumbres, año, donde se certifica el Tratado de Roma, los primeros seis del mercado común. Pero no olvidemos que en aquella época hay momentos de francos problemas financieros, como vamos a ver, el régimen necesitaba validarse emblemáticamente, míticamente, a través de este tipo de símbolos banales que representaba, entre otras cosas, el fútbol y el deporte, el deporte, el fútbol, el ciclismo, y que lo hacía a través de este emblema en la ciudad imperial de Toledo, en torno a su puerta bisagra, donde el franquismo se había legitimado, en el 27 de septiembre de 1936, en aquella famosa foto donde aparece Franco junto a Moscardó, por cierto, posteriormente delegado nacional de deportes, hasta 1956, y por esa foto Franco se había garantizado, además de, anteriormente, un exilio dorado, gracias a un almogábar como Juan March, sobre todo, se garantiza la jefatura del gobierno y luego el cambalache realizado por su hermanísimo, que sustituye el genitivo jefe del gobierno del Estado y le añade la copulativa, de nuevo, el caractilismo aparece aquí, jefe del gobierno y del Estado, eterno y permanente. Bueno, Guillermo Timonel, Timoner, el almogábar, que la película Raza, con guión de Jaime de Andrade, de alias Franco, en 1942, podía identificarse como almogábar aragonés que surcaba el Mare Nostrum, hacia las columnas de Hércules y Plus Ultra, emprender la globalización hispano-imperial ultramarina, que les parece como símbolo y emblema. Y, precisamente, en el año 59, en donde este Bajamontes, por cierto, con cierto tiento, descendía, ¿no?, de las alturas aguileñas, ese 18 de julio del 59, pocos meses antes, el 1 de abril, Franco había inaugurado sobre el campo de concentración de cuelgamuros el forzoso mausoleo, donde la guerra no había terminado, mientras que la economía nacional se dirigía a, desde alturas bastante más bajas, a otro despeñaperros que nos podía llevar a nuevas cartillas de racionamiento solamente abandonadas en el año 1952. Fue el momento en donde algunos anti-españoles, que no habían caído en cárceles, presidios, campos de concentración y exilios, como Fabiá Estapé o un exiliado retornado como Joan Sardà, militante de Esquerra Republicana de Cataluña, no fueron al rescate de esa maltrechísima economía que dirigía el único lector, como lo llamaba al franco economista Joan Sardà. Y lo hacían en aras de los consejos que habían recibido en diversos seminarios de José Mariana Romora respecto de las ideas de John Maynard Keynes, el economista que había instaurado la idea de la relación entre Estado, inyección estatal y economía, y que luego también escucharía un futuro afirmante del Pacto de la Moncloa en 1977, Leopoldo Calvo Sotelo. Pues aquellos economistas esperaban ansiosamente precisamente el 18 de julio, fecha de la victoria aguileña en tierras napoerónicas, donde estaban todavía los infieles exiliados republicanos, que el parte anunciara tras, a su vez, la efemérides del glorioso alzamiento, manipulado también en su fecha por el pusilánime caudillo, que el propio 17 de julio, cuando se inicia el golpe de Estado, estaba todavía escondido en las Islas Cararias, a verlas venir. Pues estos economistas esperaron ansiosamente el final de aquel parte para finalmente escuchar que España había ingresado en la OCDE y podía pedir rescate internacional y, entre otras cosas, hacer de su economía algo competitiva al devaluar la peseta de 9,9 a 60 contra el dólar. Bueno, repeticiones nichianas, rimas a lo Mark Twain, desde luego no franquistamente desenterradas o desenterrables, como ese síndrome que es hoy el de sacar a pasear al santo para un roto y un descosido. Pero es que son desavusos de pasados manchados, en los inicios, en los orígenes de cualquier nación o Estado, como podríamos pensar en esas elecciones presidenciales supuestamente democráticas estadounidenses cada cuatro años, que se ven precisamente a un proceso de colegio electoral censitario que se debe a la época de la esclavitud o a ese 50 aniversario del golpe de Estado fascista de Augusto Pinochet contra Salvador Allende, con referencias, de nuevo, cratílicas, al emperador romano y simbólico verdugo de su cristiana víctima. En ese sentido, ha recordado David Reif en palabras de Desmond Bernal que existe de alguna forma en estos procesos de repetición y memoria un futuro del deseo y otro del destino. Un futuro del deseo que correspondería en España ese que califican los partidos de Sumar y de Podemos como régimen del 78 en demolición y un futuro de destino que sería esa transición consensuada del posfranquismo. Bien, un batiburrillo de la obsesión en que la historia aparece incapacitada y sospechosa y atrapada entre todo tipo de paradojas pasadas y futuras frente a lo que correspondía a nuestra generación que creía poder anticipar un futuro de cambio y simplemente a su vez vio como esa esperanza de fin de las dictaduras que asolaban el planeta se vio desolada por ese terrible golpe de 1973 en septiembre en Chile y sobre todo para aquellos que conocíamos los versos de Pablo Neruda desde la casa de las flores a que él explicó algunas cosas y luego reconocimos emocionados la placa de memoria que habían puesto en su última residencia de Isla Negra donde yace el poeta tras su misteriosa muerte una placa de agradecimiento a su ayuda para que 1900 republicanos españoles llegaran en Winnipeg a Valparaíso en 1939 y eso me remonta al hecho de que un día de primavera de 1970 cuando se iba a programar en el Instituto Francés una película de un director para mí desconocido y para tantos de aquella época un tal Constantín Costa Gabras una película de título enigmático Z se prohibió de la misma forma que se le prohibió a este director la programación de Submissing en Chile en 1982 y que a través del cine de Costa Gabras mi deseo por lo tanto de nutrir aquel socavón prohibido por la dictadura llegué entre otros a los guiones de Jorge Semprún en la Guerra y Fini, la Guerra Terminado de Alain René y naturalmente en la otra filmografía de Costa Gabras para mostrar que ninguna dictadura puede paliar o cerrar los deseos de conocimiento de libertad y de justicia que puede mover a cualquier ser humano En este sentido hemos vivido nuevas perseidas en agosto del 23 con esa victoria modernizadora global de las mujeres balompédicas españolas eso sí, esto, atacadas todavía por un patán y sus atláteres y por las cuales estas mujeres se han defendido desde luego de una forma que muy poco franquista y han alejado esos sanbenitos de imaginarios españoles de improvisación, de rausa frente al Sein precisamente de esos orígenes deportivos británicos de los cuales se habían hinchado parte de la prensa extranjera y de nuevo evocar los cratílicos nombres de las jugadoras españolas las Bonmatí, las paredes y sobre todo esa hermosa estrujada en la belleza del nomenclátor por ese patán y sus compinches y coincidente precisamente ese mismo día 20 de agosto con la exhumación del osario del franquista de Cuelgamuros la entrega a los descendientes de los huesos de los restos de sus seres queridos que una ley de memoria democrática espero finalmente envíe aquellas fosas comunes al archivo de la historia donde deben permanecer en ese sentido recordar también que alrededor de estas fechas ha vuelto a aparecer el protagonismo de ciertos exiliados entre ellos por ejemplo los representantes de Juntsberg Cataluña en el Parlamento Europeo que han inaugurado una exposición sobre las contribuciones de Cataluña al progreso social y político de Europa a lo largo de su historia en las que se jactaban entre otros de la famosa huelga de la canadiense en 1919 contra la Barcelona Jackson Light and Power Company lo que pasa es que olvidaban que esa huelga había sido fundamentalmente canalizada por una masa obrera antiburguesa internacionalista en torno a la CNT y que logró precisamente la aprobación de la jornada laboral de ocho horas en toda España de la cual creo que Cataluña todavía formaba y forma parte en ese sentido están las etimologías de Puigdemont el que sube al monte el que se tira al monte y de Comín no muy bien tratado por el acervo popular español en torno al Comino y los sentidos que le podemos aplicar al término de exiliado exiliat en todo caso el que se tira al monte puede aparecer para sus partidarios como un Cristo contemplador sermoneador y redentor desde el monte de las Beatitudes para su pueblo perdido o bien también para otros puede ser visto como un anticristo apocalíptico y tentador un segundo Satanás que se levanta a los pronceda en el monte Cuarantania ante el Mesías socialista Pedro Sánchez al cual se le entregarán las únicas riquezas materiales de los siete representantes de Junts para formar su gobierno mientras se perderán espiritualmente no las España en manos de la división y a cambio de una amnistía para esos políticos del procés de 2014 y posterior amnistía que precisamente uno de los defensores de los condenados del procés Javier Melero remonta a los comentarios de Luis Jiménez de Asúa en torno a la de 1931 dada por la República respecto de la época de Miguel I de Rivera esto Luis Jiménez de Asúa el ponente de la Constitución republicana diputado socialista posteriormente presidente penúltimo expresidente de la República en el exilio desde Buenas Áreas que se había explayado en 1931 sobre la conveniencia de alejarse de las amnistías y tener ideal y románticamente leyes justas y longevas un Jiménez de Asúa muy desencantado como muchos de los socialistas durante el conflicto civil y luego posteriormente el exilio ante las políticas y movidas separatistas de los políticos de Galeuska en torno a los separatismos gallegos vascos y catalanes y anteriormente pequeño dato profesor de la Escuela Matritense de Estudios Superiores de la calle de la Luna 29 desaparecida en el año 36 por aquel conflicto terrible y dirigida hasta el 35 por Isidro Narro López un antepasado mío de regreso a exilio recordar simplemente la acepción del diccionario es decir en donde aparece la expatriación pero por motivos políticos y naturalmente los motivos políticos tienen que estar motivados de acuerdo a esa inicial declaración de derechos del hombre de 1790 o el artículo 120 de la constitución montañar de 1793 en Francia nunca aprobado pero que garantizaba el derecho de asilo por aquellos perseguidos por regímenes totalitarios en ese sentido y por lo tanto no habría que pensar en que a pesar de que algunos me señalarán que el señor Puigdemont y sus seguidores buscaban realizar consultas democráticas y participativas en lo que Charles Tilly califica como naciones sin estado de aspiración estatal desde luego lo hacía teóricamente en un régimen no perseguidor no persecutorio y desde luego en cuanto a la carta de las naciones unidas en la cual había entrado España ciertamente de forma poco ortodoxa en 1955 hoy en día se trata de un estado democrático en principio de plenas garantías exenta de colonias que son las que tienen derecho a la autodeterminación excepto su antigua colonia del Sáhara Occidental en la cual el presidente Sánchez precisamente ha abandonado la política histórica de España de un proceso de descolonización y de voto por parte de las poblaciones locales un síndrome de Almanzor dentro de una política de influencia israelo-estadounidense en favor de Marruecos y abierta por lo tanto a una emigración descontrolable desde Ceuta desde Melilla desde las aguas canarias mientras cuán largo se lo fían a una y Bruselas completamente desbordade ante la crisis migratoria áfrica áfrica no y de oriente medio y sin ningún tipo de brújula en fin que habrá que apartarse finalmente en algún momento es hora de los ilusos lo confieso de la semántica historia naturalizables con la que buscan legitimarse todo tipo de nacionalismo de corte gerderiano sean los de las diadas los averigunas los de las niveles célticas y desde luego como no los de las atapuercas hispanas y remontarnos a esas constituciones liberales en particular la de Cádiz de 1812 donde aparece la etimología moderna de liberal que se certifica en ese monumento que queda en la plaza de la constitución de San Agustín de la Florida el único que me parece que Fernando VII no logró el ominoso no logró destruir y desde luego pensando en esos liberales de la primera y particularmente esos republicanos de la segunda república que huyeron para evitar perder sus vidas en tantas fosas comunes en ese en ese sentido por lo tanto defender la extensión comunicadoras policlotas ibéricas incluyendo naturalmente el portugués el respeto cultural a las fablas el acomodo de las minorías ya muy garantizados por este teórico estado de las autonomías es verdad más garantizado con los conciertos económicos de Euskadi y Navarra frente a los otros que siempre tienen que pedir en cada presupuesto que hay de lo mío pero desde luego evitar ser país reconformar imaginarios lingüísticos acomodar la historia reconstruir el hábitus y justificar rupturas patrias con el espectro de otra torre de Babel europea al fondo por lo tanto cordura ante lo que Mitterrand asociaba en torno a los nacionalismos como era la guerra y efectivamente lo estamos viendo en parte en ese conflicto ruso-ucraniano donde las naciones de nuevo cuño sufren los peligros de sus bellocinos secularizados por la supuesta identidad entonces quizá evocar ante estas nuevas pesadillas nacionalistas y recitar cínicamente quizá el mantra de lo recicable que figuraba en el preámbulo de la declaración de independencia estadounidense de Filadés de 1776 y que aquí repito la prudencia de hecho dictará que los gobiernos establecidos desde hace mucho tiempo no deben cambiarse por causas ligeras y transitorias y en consecuencia toda la experiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a sufrir mientras que los males sean sufribles que a corregirse aboliendo las formas a las que están acostumbradas en román paladino ajo y agua mientras no se necesite absolutamente lo contrario y creo que todavía no estamos en momento de romper la vajilla y recordar quizá esos momentos de esa historia de la transición en donde un presidente saliente como Leopoldo Carlos Carlos Otelo recibía frecuentemente a su sucesor Felipe González en la Moncloa no como un enemigo político sino como un adversario al que había que facilitarle su trabajo en la República y descreer de héroes y heroínas de cualquier tipo de Olimpio desde los diversos nacionalismos triviales y esencialistas y quizá evocar la filósofa Simón Bell con W la cual en 1936 en su visita al frente argonés recordaba como el arte del humano siempre se fija más en lo negativo que en la propia bondad que en la